Uy, uy loco, casi Es decir, me electrocutará cada vez que acierten sus ataques para sentir cada golpe como si fuera real Venga, facilito, niño, facilito Venga, venga, uy, casi Creo que esto no es buena idea, eh No, quita, 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 quita Sal del juego Chaleco a pico El futuro de los videojuegos